La respuesta a una declaración somera por parte de la jefa del Distrito Capital el día lunes en un programa de televisión del Canal del Estado Venezolano de Televisión, donde hacía la propuesta de anexar los cuatro municipios correspondientes de los municipios mirandinos del área metropolitana de Caracas, Sucre, Paruta, Chacao y Arantillo, y la composición de lo que se refiere al gobierno del Distrito Capital, que por cierto es designado a dedo con las autoridades nacionales y no electo por voto popular. La zona metropolitana de Caracas que representa al Estado Miranda, que pertenece al Estado Miranda, representa el 41% de la población electoral del Estado. Esto quiere decir que son más de 820.000 electores los que están en este momento siendo objeto de esta discusión y de esta propuesta y de este análisis. Digo todo esto porque hacer o concretar esta idea por parte de las autoridades nacionales de quitarle estos municipios al Estado Miranda, convertiría nuestro Estado en un Estado inviable económicamente. Este desventamiento significa pues el empobrecimiento de nuestro Estado, porque obviamente no se va a recibir el situado constitucional que el pobre podría recibir en caso de quitarle pues estos recursos a nuestro Estado, que son obviamente que es muy validosos que hay en nuestro Estado, un Estado inviable económicamente. Obviamente las declaraciones de la jefa de gobierno del Distrito Capital, eso de que nuestros municipios dejen de formar parte de nuestro Estado Miranda para pasar ahora a formar parte del Distrito Capital, pareciera que obedece a una necesidad que nosotros podemos entender, la necesidad de coordinación de políticas públicas en el área contemporánea de Caracas, nosotros como alcalde de los municipios de Caracas, la entendemos. Y creemos además que es muy importante, nosotros debemos coordinar políticas públicas en materia de seguridad, en materia de transporte público, en materia de reconexión de desechos, en materia de agua, de luz, de servicios públicos. Es importante que estemos coordinados. Pero tristemente esta coordinación, la instancia que debíamos coordinar fue acabada por el Ejecutivo Nacional cuando eliminó la alcaldía de los autoritarios de Caracas. Esta propuesta de la jefa de gobierno contradice abiertamente la Constitución Nacional, ya que nuestra Constitución establece para Caracas dos niveles de gobierno. Un nivel municipal, que son nuestros municipios, y un segundo nivel de gobierno, que vendría dado por la alcaldía metropolitana de Caracas. Nosotros esperamos que esta opinión de la jefa de gobierno sea una opinión personal y que no tenga que ver con una decisión del gobierno de realmente querer impulsar esto, entre otras cosas por ser violatorios de nuestra Constitución Nacional. Pero seré breve en una propuesta. Ya basta que el gobierno cercene espacios adentro. La propuesta es muy sencilla. Les pedimos al gobierno que de nuevo devuelva la alcaldía metropolitana a los venezolanos. Y los retamos a que nos miramos. Contamos con la fuerza de dirigentes vecinales que han demostrado en la adversidad más grande que ha atravesado el país que no somos cheques ejemplares. Hemos hecho gestiones en toda la adversidad. Pandemia, falta de gasolina, hiperinflación, dolarización. Y basta recorrer nuestros municipios. Y lo digo con mucha humildad, pero se debe decir. Basta recorrer nuestros municipios de día o de noche para ver una marcada diferencia entre la manera de gerenciar y de gastar los pocos recursos que tenemos en beneficio de nuestra gente con lo que está ocurriendo en el resto de la ciudad capital. El mensaje es sencillo. No cercenen espacios violando la constitución. Devuélvanos el paso a la gente. ¡Vamos a medirlo!